¿Qué es lo prometido es deuda? Y continuamos con nuestro boletín de noticias para ya en breve retornar a los temas nacionales y terminar con una mirada internacional. El comportamiento epidemiológico que han estado presentando en los últimos dos meses los casos del COVID-19 indica que el país se encuentra indudablemente ante un rebrote del virus y no ante un simple aumento de casos como dicen las autoridades sanitarias. La afirmación es del epidemiólogo salubrista Carlos Manuel Félix Cuello quien representa un análisis detallado del comportamiento del virus partiendo de los datos oficiales de los boletines que emite el Ministerio de Salud Pública donde los casos activos semanales han ido pasando de 34 a 392 lo que evidencia un claro incremento sistemático de casos. Dijo que se están registrando contagios de rebrotes en familias completas por lo que no se puede minimizar la incidencia para que la población pueda despertar la conciencia de protegerse sobre todo cuando se encuentre en lugares donde hay mayor conglomerado. En otro tema desde barreras hasta barcazas para la recolección de y aplicaciones como abono y fármacos formaron parte de las presentaciones de soluciones hechas por diversas empresas ante la masiva llegada del sargazo a las costas dominicanas durante una conferencia regional sobre el alga realizada la semana pasada en Santo Domingo. La conferencia regional Gran Caribe Unión Europea convirtiendo el sargazo en oportunidad desarrollada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un stand en donde varias empresas de capital francés, alemán, estadounidense, dominicano, entre otras, presentaron los servicios, ideas y maquinarias que consideran que podrían mitigar la presencia del sargazo. En el encuentro al que acudieron autoridades y expertos nacionales e internacionales se contó con la participación del estudiantado representado por jóvenes del colegio San Marti de entre 12 y 14 años que motivados por el impacto del alga en las playas estudiaron los niveles de eficacia del sargazo húmedo o seco para su uso como fertilizante. Estamos trabajando en eso. Por otro lado, conductores del Metro de Santo Domingo llamaron hoy a un paro de labores indefinido al tiempo que exhortan a la población a no utilizar el servicio. Francesca Núñez nos explica en qué consiste este reclamo. Un grupo de conductores del Metro de Santo Domingo anunciaron un paro de labores indefinido por presuntas irregularidades en la desvinculación de decenas de empleados. El paro estará en vigor desde mañana cuando entra en servicio el sistema de transporte. Los manifestantes explicaron que aproximadamente 40 personas están en esta condición y no le han pagado sus remuneraciones. Solamente este viernes desvincularon 16 personas, de entre los cuales 13 son conductores. Y los conductores que van a poner en el día del paro son personas que están siendo estrenadas con apenas tres meses. Incluso una de esas de esos conductores iba a descarrilar uno de los tren por su falta de experiencia. Y no nos hacemos responsables. Nosotros estaremos en nuestras instalaciones. Solamente lo que haremos será de brazos caídos. Todos los empleados de Metro de Santo Domingo que apoyan esta causa estaremos ahí, pero no tomaremos trenes, no conduciremos las unidades. Los conductores llaman a la ciudadanía a no utilizar los servicios del Metro de Santo Domingo a partir de mañana, debido a que alegadamente los operadores instalados no poseen la experiencia adecuada. Para Acento TV, Francesca Núñez. Gracias. Un incendio destruyó por completo un centro de venta de bebidas alcohólicas en Las Terrenas, Samana, en un hecho ocurrido durante la madrugada de este domingo. Se trata del centro de venta de bebidas alcohólicas conocido como El Almendro, ubicado en la calle Duarte del municipio de Las Terrenas. De acuerdo a la parte policial que ofreció la subdirección regional noreste de inteligencia delictiva, los bomberos fueron informados del fuego a eso de las una y diez de la madrugada de este domingo, acudiendo a varias unidades contra incendios que pudieron sofocarlo a las 2.40 sin que se reportaran víctimas del suceso. Según explicó a los organismos de socorro, el propietario del local, conocido como Kiko, la causa del siniestro habría sido por un cortocircuito de uno de los acondicionadores de los aires acondicionados de este negocio. Por otro lado, tras la negativa de República Dominicana a permitir la instalación de una oficina para coordinar la asistencia de seguridad internacional a Haití, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, respondió a la agencia de noticias Reuters a través de un comunicado que continúa trabajando con 20 países y organizaciones internacionales para fortalecer la policía haitiana y aumentar la seguridad de Haití. Asimismo, señaló que mantiene las conversaciones en curso para finalizar una ubicación que apoye el trabajo del grupo en la proximidad geográfica. Reuters también indica que el comunicado no establece en qué otro lugar del Caribe se colocaría a la oficina ante la negativa dominicana, pues República Dominicana declaró el viernes que no ha discutido, acordado o concedido autorización a Canadá para instalar en territorio nacional una oficina para coordinar la asistencia de seguridad internacional a la Policía Nacional de Haití, luego de que medios canadienses como Radio Canadá, Toronto, Star y Canadian Press se hicieran eco de una información que señalaba que se había llegado a un acuerdo para instalar en el país una oficina canadiense de ayuda a Haití. Ya en los Estados Unidos, las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas hacen esfuerzos adicionales extras para reclutar más personal. Como nos explica Adriana Arevalo de la Voz de América, sólo la Marina conseguirá su meta de reclutas este año. Las Fuerzas Navales se quedarán cortas este año en 6.000 individuos y el Ejército y la Fuerza Aérea en aproximadamente 10.000. Expertos atribuyen la falta de interés entre los jóvenes al temor a verse expuestos en un conflicto armado y a la dificultad para cumplir con los requisitos. En el caso de la Fuerza Aérea, además de exámenes médicos y una revisión judicial, los candidatos deben demostrar sus conocimientos sobre ciencias, matemáticas e inglés. De 17 a 39 años tiene que superar la prueba ASVAB y lograr la calificación equivalente a lo que necesitamos en la Fuerza Aérea. Cada rama de las Fuerzas Armadas ofrece sus propios beneficios. La Fuerza Aérea, una de las más competitivas, incluye el pago total de cualquier carrera universitaria, un salario estable, ayuda para comprar vivienda y la agilización del proceso de ciudadanía para aquellos inmigrantes que ya tienen estatus legal o residencia. Si tiene dos años de vencimiento, puede inscribirse e incorporarse al Ejército, particularmente la Fuerza Aérea. Es un proceso acelerado para convertirse en ciudadano porque para mantenerse en ese servicio, que es nuestro objetivo, tiene que ser ciudadano estadounidense. Para muchos jóvenes recién graduados de la secundaria, la opción de enlistarse resulta atractiva. Los beneficios de la universidad. Creo que es mejor que tener becas porque las becas solo pagan ciertas cosas, mientras que las ayudas militares pagan todo. Con estrategias como el apoyo de jóvenes recién enlistados o de otros reclutadores que pertenecen a las comunidades étnicas a las que buscan atraer, los reclutadores de todas las ramas militares buscan incentivar el interés de nuevos reclutas alrededor del país. Gracias Adriana y gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que para ampliar puede entrar a acento.com.do para ver nuestros programas. Puede acceder a acentotv.do o a nuestro canal de YouTube Acento TV. En redes sociales nos encuentra como arroba acentodiario. Yo soy Nicole Espejo y fue un placer.